¡Hey! Muy buenas Darks, bienvenidos a otro capítulo más del online de Metal Gear Online. Valga la redundancia, con Harry Daytona. ¡Hey! ¡Hello Darks! Muy buenas. Buena manera de empezar, oye. Del online, del online, que ves del online y juegas dentro del online. ¡Hostia! Sí, sí, venga. Vamos a dejarlo estar. Idas de ollas, darkesianas. Vale, nos toca los letales. El INFE, Cloak and Dagger. No nos quedaremos eso de INFE. No, hombre, es que es tan épico. Era tan épico, mejor dicho. Chaves. Vamos a... Ahí. Sí, y activaremos también la segunda cámara, ¿verdad? Que vas a grabar. Sí, sí, sí. Lo dejo grabando. Esperemos que me salga buena partida. Es intentando saludarnos. ¡No queremos! ¡Te imaginamos! ¡Dargo bicho! Es un poco raro que ataquemos y yo tenga también el... en la invisibilidad, ¿sabes? Sí, menos mal que no hay fuego amigo, ¿eh? Porque si no durarías poco. Sí, pero... ¿verdad que cuando te están cogiendo hay fuego amigo? O esto al menos me explicaste loco. Sí, 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 es cierto. Cuando te tienen agarrado con CQC hay fuego amigo. Lo corro porque me mataste una vez intentándome salvar de un tío que me había cogido con CQC y me quedé todo loco porque me salía. Te ha matado. Mesías barraba a 88. Eh, eh, voy yo, voy yo. Estar aquí. Vale, voy. La verdad es que no tengo muchas balas, ¿eh? He cogido esto para ser muy rápido, el subfusil, y solo tengo 80. Uf, tendrías que ponerte una personalizada con el subfusil y fusil, ¿eh? Sí, pero me he cogido esta para ir muy rápido y veo que he fallado. La han matado. Ah. Oigo más, ¿eh? Eh, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ah! CQC, le he hecho un CQC. Y oigo otro. ¿Viene otro? ¿Y otro? ¡Ole! ¡Ole, chaval! Buena, tío. ¡Ay! Me han dormido, cuidado. Me han dormido. Vale, vale. ¡Mierda, tío! ¡No recargo! ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Basta, amigo! ¡Hula! ¿Por qué no te ha hecho ese CQC ni nada? Sí, bueno, estaba preparando ese CQC, ¿eh? Estaba preparando el R2. Estoy por ahí. Estamos rodeados. Lo he visto pasar por el lado. ¡Hula! Vaya fail, tío. Bueno, por lo menos te he conseguido salvar, ¿sabes? Nada, piensa que por tu culpa a lo mejor perdemos por haber perdido ese... ¡Ahí está! Nada, nada. Voy a hacer la partida de mi vida ahora. Es que ha sido un fail porque... ...a la que corres un poquito deja de recargar. Yo le había dado al de recargar. Y si le das un poquito... ¡Hula! Pon en señuelos, eh. Cuidado. Vale. Está aquí, ¿eh? Sígueme, sígueme. Está aquí. Ok. Lo veo. ¡Lo veo, no, no, no! Ven, ven, ven. Que lo cogeré con un cico. Muy bien. Qué tránsito. Mierda, he cogido el disco. ¡Buena! Vale, los han cogido el disco y la verdad es que lo han soltado. Sí, sí me han cargado. ¿Lo han cargado o lo han soltado? Pues no lo sé. Me parece que no, ¿eh? Y, por cierto, me he quedado sin balas. ¿Te has quedado...? ¡Hostia! Creo que queda uno o dos, ¿eh? Por eso. Para la próxima, pílate el de este fusil y su fusil. Que vayas un pelín más lento. No, a ver si están por aquí. Es que este me va muy bien para hacer cifre, como estáis viendo. Porque vas muy rápido. Vas muy rápido y ni te ven. Al menos es como lo estoy consiguiendo, ¿eh? Tengo el agujero de gusano. Vamos a cambiar por aquí. Pero el campeón tiene que venir a borrar uno de los objetivos. Me gusta mucho este mapa. Es el de Gromfiron. Muy parecido. A ver, alguna variación. No sé exactamente el mismo. Sí, pero está la base ahí. Pero prácticamente... Muchas zonas son sacadas de ahí. Yo no lo veo mucho. Ya no es poco. Me queda dos minutos. Espero que no nos haga esperar aquí ahora. La venga. Pues yo que tengo el camo. Voy a ir dando una vueltecita por aquí. Voy a arriesgar un poco. ¿Sabes lo que he hecho de menos en este post? ¡Eh! ¡Hola! He visto un putón. ¡Dead! ¡Hola! No se ha pillado a uno. Sí, sí. Queda uno. Queda uno. Vale, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo voy a coger con c-c-c. ¿Vaya partida? Sí, sí. ¡Vaya partida! Y lo puntoreo. ¡Dame right! ¡Vaya partida que está saliendo! ¡Buena, tío! ¿Sabes lo que he hecho de menos de este juego? ¿Qué? Que no pueda soltar las armas y no se las pueda robar también a los enemigos. En el anterior se podía robar al enemigo. Y tanto. ¡Buah! Pues ya eso ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, en INFE era la clave. Robar las armas de los... ¡Ah, es verdad! Algo me suena. ¿Pero cómo se podía hacer? Y cogíamos la M4 o la que llevara y luego con invisibilidad. ¿Cómo se le robaba el arma? ¿Cómo se le robaba el arma? Ya no me acuerdo. Pues... Una vez dormido... Creo que lo volvías a coger. ¡Ah! Lo arrastrabas por el suelo. Creo que sí. Lo arrastrabas, lo cogías otra vez, lo soltabas... Y entonces le caía el arma. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Sí que de hecho en este juego, una vez dormido... No puedes volver a arrastrarlos ya. No, o rajarles el cuello o pultonar ellos. Vale. O sea que no entiendo. Sí, pero... Es que no falla. Siempre tenemos que esperar a que maten al típico locuelo que va todo loco avanzando. La verdad, eso necesitaba mucho juego. En el juego. Y en el juego en general. Ir robando las armas de tus compañeros. O sea, se podían hacer muchos trolleos. Ya, y lo de arrastrar los cuerpos estaba muy bien. Perdido opciones el juego. Sí, ha ganado algunas otras, pero... Dios, como desearía aquí tener un franco. Puf. Aunque hay que decir que no me va nada. ¡Eh! Veo uno. Sí, sí. Hay uno ahí. No le... Sí, le doy un disparo. Pero nada. No se va a dormir aún. Vale, cuidado. Yo creo que voy a avanzar un pelín, ¿eh? Vale, mejor cuidado, ¿eh? Estaré cubrirte a ver si los veo. Vale. Tirame alguna granada o lo que sea. Si tienes. Me parece que sí. Muy bien. Espérate que... Entro barco directamente. Durará más. Bien, bien. Toma ya. Toma, he dormido uno. Buena. Disparo la cabeza. Cuidado que los despiertan muy rápido, ¿eh? Sí, sí, se despiertan. Ya. Ya, perdón. ¿Ya? Joder. Sí, tío. Es que... LOL. Tengo uno aquí. ¡Uh! ¡Fuck! Lo interrogo. Qué buena, tío. Sí. Y lo mato, ¿eh? Mejor no le hago full turn. No voy a ser que... Sí, sí. Mátalo, mátalo, mátalo. Bueno. ¡Qué da pago! ¡Cuidado, tío! Vale, vale, vale. ¡Ey! Ya está. ¡Ey! ¡Coño! ¿Dónde está? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me ha hecho una cosa más del tío este? Se movía por el... Se iba teletransportando por el suelo. ¿Me ha matado? ¿Lo tenía ya con las coquetas y nada? ¡Más! Mira, lo verán con mi cámara, pero es que me he quedado todo loco, ¿eh? Ha sido... ¡Uff! Muy raro, ¿eh? Pues vaya mierda. ¿Te has quedado solo? Me he quedado solo. No tengo a nadie más. ¿Estoy yo solo? Ah, eso no lo sé. No, tienes una otra. Pues nada. Con cuidado ahí se te ve mucho la sombra. Tú me puedes seguir desde tu cámara. Sí, yo te vigilo la espalda, ¿eh? Tú ves avanzando sin miedo. Que ya te diré si por atrás te vienen. Vale, vale. Han retrocedido todos, ¿eh? Estarán en las bases, en B o en A. Aún tienes dos minutos. Bueno, ahí tengo uno. Ahí delante. Madre. Qué lástima. Le he dado, pero no es la cabeza. Vale, vale. Avanza. No te viene. Aquí está B. Sí. Y el otro está en A, mi compañero. ¿Podrías... ¿Podrías cogerlo? ¿Podrías cogerlo y usar el... El agujero de gusano. Sí. Está mi cuerpo... Está mi cuerpo más o menos por la mitad. Y está cerca de una base. Vale. Han pillado a uno. Uf. Mira los puntos rojos en el radar. Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando quede poco tiempo lo cogeré. Y haré lo que dices. Me ha parecido antes ver uno por la torre. Cuidado. Esa de ahí. ¿Se puede llegar? Sí, se puede. Se puede, se puede. Ah, sí. Pues nada, oye. Lágate corriendo. Sí. Ajú, juegate al agua. Quedan 40 segundos. Táctica de... El agujero de gusano. Y en esa partida lo habré hecho todo. Vamos. Uf, te veníamos flintando. Mira, ahí está. Además, estoy to sensual, ¿eh? Una posición to sensual. Esa saco, ¿eh? No tengo... Ya ni siquiera lo que me hable. ¡Uuuh! ¡Ole, chavos! ¡Vale! ¡Ole! ¡Uuuh! Te venía uno ya, ¿eh? ¡Uf! Partida perfecta, ¿eh? Partida... ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué tensión ha habido este último momento! Digo... Siempre... Puedes pensar que no te sale bien, ¿sabes? Y se va todo a la mierda. Ya, pues se quedaban... ¡Hala! ¡Hala, venga! ¡Crayers! 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 Había que jugársela, no quedaba nada de tiempo ya. No, no, muy bien, muy bien. Y bueno, Darks, con esta partida tan épica, que me ha salido en infe, nos despedimos. Más en las siguientes. ¡Chao! ¡Hasta la vista!